¿Qué te dijo tu mamá cuando le dijiste, mamá, no voy a dedicar al folclor, me gustaría dedicarme al rock, ser rockera? Bueno, la verdad es que tuve que esperarme para darle la noticia. Mi mamá tuvo un episodio, tuvo cáncer de segundo grado, estuve en todo el tratamiento con ella. Cuando ya se mejoró, decidí decirle, ¿no? Porque estando en la enfermedad no quería darle una decepción. Nosotros venimos de una cultura donde la educación clásica es lo primordial. Entonces, mi mamá, yo le... Bueno, tampoco había mucho dinero, ¿no? Para que me venga a estudiar, yo me ingresaba a la pre, a San Marcos, aquí a Medicina, y no había mucho dinero para poder estar por aquí. Todo confabuló y le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Quiero ser cantante, pero de verdad, como profesión, no como un hobby. Porque mi mamá me apoyaba porque era un hobby. Aunque ella también es artista, pero ella es artista y docente. Y la docencia le ha ayudado a tener, por lo menos, una economía estable.